¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! ¡No es López Obrador! ¡No es López Obrador! ¡No es López Obrador! ¡No! ¡No! ¡No, eso no se hace! ¡No! ¡No se hace! ¡Y por las calles de Virgo y en Dura! ¡No! 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 ¡Lo respeto! ¡Pero él no va! ¡Él no va! ¡Él no va! ¡Él no va! ¡No me importa! ¡No me pare! ¡No me pare! ¡Entonces no la hair! ¡Entonces no les vamos a dar! ¡Ay! ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? y que aquí hay que ser glógeno, él, 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 jamás, México no es López Obrador, él, 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 no, jamás, no aparezco, México no es López Obrador, y él, el presidente lo respeta, el señor López Obrador es mi presidente, Yo quiero que termine su sexenio bien, él me corrija, que gobierne, que nos lleve un país hermoso, pero él no va, él no va junto con los héroes de independencia.